Lección 6. Números. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Siete. Siete. Ocho. 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 Nueve. 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 Diez. 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 Once. 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 Doce. 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 Trece. 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 catorce, quince, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, 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 diecinueve, 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 veinte, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, 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 treinta, treinta, treinta y dos, treinta y dos, 42 40 40 43 43 43 cincuenta y tres, cincuenta, cincuenta, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, sesenta, sesenta, sesenta y cinco, sesenta y cinco, sesenta y cinco, setenta, setenta, setenta y seis, setenta y seis, setenta y seis, ochenta, 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 ochenta y siete, ochenta y siete, noventa, 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 noventa y ocho, noventa y ocho, cien, 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 ciento uno, ciento uno, ciento uno, doscientos, 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 trescientos, 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 cuatrocientos, 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 quinientos, quinientos, 500 600 600 600 700 700 700 800 800 800 900 900 900 mil, mil, dos mil, cien mil, cien mil, cien mil, un millón, un millón, dos millones, Dos millones, dos millones. Primero, primero, primero. Segundo, segundo, segundo. Tercero, tercero, tercero. Cuarto, cuarto, cuarto. Quinto, quinto, quinto. Sexto, sexto, sexto. Séptimo, séptimo, séptimo. Octavo, octavo, octavo. Noveno, noveno, noveno. Décimo, décimo, décimo. Último, último, último. Último. Un par, un par, un par. Una docena, una docena, una docena. Medio, medio, medio. Práctica. Práctica. 532, 532, 532. 78,614, 78,614, 78,614. Catorce millones, trescientos sesenta y dos mil, ciento once. Catorce millones, trescientos sesenta y dos mil, ciento once. Catorce millones, trescientos sesenta y dos mil, ciento once. Catorce millones, trescientos sesenta y dos mil, ciento once. Octavo, noveno y décimo. Octavo, noveno y décimo. Octavo, noveno y décimo. Octavo, noveno y décimo. Hoy es el último día del mes. Hoy es el último día del mes. Dos pares de zapatos. Una docena de huevos. Una docena de huevos. Setecientos ochenta kilos de arroz. La casa cuesta ciento cuarenta y cinco mil euros. Hay seiscientos diecisiete kilómetros entre Madrid y Barcelona. Hay seiscientos diecisiete kilómetros entre Madrid y Barcelona. Yo vivo en el piso quince. Yo vivo en el piso quince. Yo vivo en el piso quince. Mi número de teléfono es 974-130-568. Mi número de teléfono es 974-130-568. Mi número de teléfono es 974-130-568. Mi número de teléfono es 984-130-568. Mi número de teléfono es 984-130-568. No olvides suscribirte y verás la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!